El surgimiento del foro fue posible por los aportes del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, y del expresidente y fundador del Partido de los Trabajadores de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. El bloque es un mecanismo de concertación política de partidos y organizaciones de izquierda del continente, fundado en Brasil en 1990 con el propósito de unir esfuerzos de cara al desafío que representó el fin del campo socialista en Europa del Este y el impacto del neoliberalismo regional. El foro de Sao Paulo regresa en su vigésima cuarta edición a La Habana, del 15 al 17 de julio. Según delegados a la reunión, la capital de la mayor de las Antillas constituye un lugar especial por ser el proceso revolucionario cubano, una de las grandes inspiraciones para la izquierda latinoamericana y caribeña. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional.